Mega Millions es uno de los juegos más populares en Estados Unidos y sus cuantiosos premios no solo atraen al público, sino también a los estafadores. La lotería ha advertido que los delincuentes envían cada vez más cartas, e-mails, mensajes de texto e incluso hacen llamadas telefónicas para engañar a los desprevenidos. El objetivo de estos fraudes es hacerle creer a la víctima que ha ganado dinero, un auto o algún otro producto en rifas o programas adicionales de Mega Millions. Los mensajes usan el logo del juego para parecer auténticos. Las llamadas las realizan operadores con voz suave y convincente. Todo con un solo fin, que el supuesto ganador envíe dinero para reclamar un premio inexistente. Los estafadores afirman que los fondos son para cubrir impuestos, cuotas de seguro o gastos de envío. También le piden a la víctima que no revele su estatus de ganador y proporcionan un número de reclamo para que todo parezca oficial. Ante estas estafas, la lotería insiste en que los premios de Mega Millions solo se ganan en los sorteos oficiales de números, previa compra de billetes. Ninguna recompensa se otorga por otros métodos, ni en base a direcciones postales, cuentas de email, perfiles en redes sociales o llamadas telefónicas. Y lo que es más importante, si alguien pide dinero para poder reclamar un premio, se trata definitivamente de una estafa. Gracias por ver el video.